Bienvenidos al canal Fideuá de calamares en lata, langostinos y bacalao gratinado con alioli. Es una receta de aprovechamiento y de esas que no sabéis qué hacer en casa muchas veces. Venga, pues vamos a empezar aprovechando el aceite de los calamares, en este caso en su tinta. Aquí no se desaprovecha nada. Ponemos el aceite, lo vamos a calentar y lo que haremos ahí será marcar el bacalao, primero por el lado de la piel y también los langostinos. En este caso la carne de los langostinos, con las cabezas y las cáscaras hemos hecho un fumé. Venga, le damos la vuelta. Damos la vuelta también a los langostinos y aprovecho para invitarles a que se suscriban al canal, si todavía no lo han hecho, no cuesta nada, y a que activen la campanita. Así YouTube les avisa cuando hay vídeo nuevo, ven el vídeo y si les gusta, un like. Venga, terminamos de reservar los langostinos y hacemos lo mismo con el pescado. Simplemente lo hemos marcado un poquito por cada cara. En ese mismo aceite vamos a rehogar los dientes de ajo laminados. Le vamos a añadir un par de cucharadas de tomate frito. Ya ven que estamos de aprovechamiento de restos que tenemos por nevera, congelador, etc. Lo mezclamos. Y esperamos que tome temperatura. Mientras ahí estamos haciendo el fumé, en la parte inferior izquierda, se ve ya el humo saliendo. Venga, incorporamos los calamares en su tinta. Lo vamos a mezclar, para que se integren bien los sabores. Eso es. Y le vamos a agregar los langostinos, porque estamos ya prácticamente terminando esta primera parte. Venga. Rehogamos, los integramos y añadiremos ya los fideos. El fideo en este caso es de cocción corta. Creo que es el número 2. Unos 5 o 6 minutos será suficiente. Les invito también a nuestra comunidad en Telegram, en Cocinar para 4, y a mi espacio personal en Instagram, con mi nombre, guión, bajo y apellido. Son todos muy bienvenidos. Bueno, pues venga, ya está. Hemos rehogado los fideos. Y le vamos a añadir ahora el caldo de pescado caliente. Así. Que arranque a hervir. Y vamos a dejarle simplemente el pescado arriba. Cuando ya el agua se haya consumido, ponemos alioli, que teníamos también en la nevera, de una elaboración anterior. Simplemente. Y lo llevaremos a gratinar. Lo gratinamos. Y hemos concluido. Fideua de calamares en lata, langostinos y bacalao gratinado con alioli. Hasta el próximo vídeo.